¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? El dilema parece un rompecabezas. Ha dividido la humanidad desde la antigüedad. Para que exista un huevo, debe haber venido de una gallina. Para que exista una gallina, debe haber venido de un huevo. Pero, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? La respuesta a esta polémica pregunta puede crear un círculo vicioso y, de hecho, siempre ha sido así. Las teorías religiosas llamadas creacionistas indican que las aves fueron creadas al igual que el resto del universo por Dios. El relato bíblico de la creación dice que Dios creó las aves. Pero el libro sagrado no expresa nada sobre los huevos. Los religiosos responden que los huevos también fueron creados por Dios. Sin embargo, la Biblia no expresa cuál fue primero, la gallina o el huevo. La contradicción o el difícil enigma también llega al ámbito de la filosofía y de la ciencia. El filósofo Platón pensaba que primero fueron los huevos. Su discípulo, el sabio Aristóteles, expresó lo contrario. Creo que primero fueron las gallinas. Asimismo, los dos científicos de mayor prestigio en el mundo, Stephen Hawking y Christopher Lagan, concluyeron señalando que fue primero el huevo que la gallina. Se sabe que los objetos están hechos de átomos y que estos son los que forman rocas, metales y los elementos comunes a los seres vivos como carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Las reacciones químicas o mezcla hacen que los compuestos orgánicos se transformen en células o cosas vivas que en conjunto constituyen plantas y animales. Hace más de 500 millones de años, los primeros huevos fueron de corales, luego de insectos, peces, reptiles, dinosaurios y finalmente aparecen los huevos de aves. Todo en la naturaleza evoluciona de lo simple a lo complejo. En consecuencia, el huevo es la célula primaria que terminará formando una gallina. En este análisis es evidente que primero fue el huevo y después la gallina. Para Objetivo 5, Leonel Martínez.